Se nos pide resolver las ecuaciones en el intervalo de 0 a 2 pi, incluyendo 0 radianes y sin incluir 2 pi radianes. La primera ecuación es tangente x más 1 es igual a 0. Primero aislamos la tangente x restando 1 en ambos lados, lo que nos da tangente x es igual a 1 negativo. Usando el círculo unitario, la tangente theta es igual a y dividido por x. Como queremos que y dividido entre x sea igual a 1 negativo, necesitamos encontrar los puntos en el círculo unitario donde las coordenadas x e y son opuestas entre sí. Cuando dividimos los opuestos, el cociente siempre es negativo. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que el lado terminal de los ángulos debe estar en el cuadrante 2, donde x es negativo y es positivo, o en el cuadrante 4, donde x es positivo y es negativo. Mirando en el segundo cuadrante, observe como, en este punto aquí, donde x es igual a la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2 e, y es igual a la raíz cuadrada positiva 2 dividida por 2, y dividido por x va a ser igual a 1 negativo. Y por lo tanto, el lado terminal del ángulo debe intersecar el círculo unitario en este punto aquí. Sabemos que el lado inicial está a lo largo del eje x positivo. Y por lo tanto, el ángulo de 0 a 2 pi radianes sería este ángulo aquí, que mide 135 grados, o 3 pi sobre 4 radianes, o 3 4 pi radianes. Entonces, la primera solución es x es igual a 3 4 pi radianes, y ahora tendremos otra solución en el cuarto cuadrante. Observe en este punto en el círculo unitario, donde x es la raíz cuadrada positiva 2 dividida por 2 e, y es la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2, y dividido por x también es 1 negativo. Y por lo tanto, el lado terminal del ángulo debe ser este aquí, que intersecta el círculo unitario en este punto. Y por lo tanto, en posición estándar, el ángulo será de 315 grados, o 7 4 pi radianes, o 7 pi sobre 4 radianes. Entonces, hay dos soluciones a la ecuación durante el intervalo dado. Y ahora resolvamos la segunda ecuación. Se nos da cosecante x menos 2 es igual a 0. El primer paso es agregar 2 a ambos lados para aislar cosecante x. Entonces tenemos cosecante x es igual a 2. En el círculo unitario, cosecante teta es igual a 1 sobre i, que es el recíproco del valor de la función seno. Y como sabemos que la cosecante x es igual a 2, también encontremos el valor de la función seno. Podemos escribir el valor de la función cosecante de una fracción con el denominador de 1, lo que significa que si cosecante x es igual a 2 sobre 1, entonces seno x debe ser igual al recíproco de 2 sobre 1, que es 1 sobre 2 o la mitad. Será más fácil resolver esta ecuación aquí, porque, en el círculo unitario, seno teta es igual a i. Entonces, para resolver la ecuación dada, Ahora, encontremos donde las coordenadas y en el círculo unitario son iguales a la mitad positiva. Bueno, sabemos que i es positivo en el primer cuadrante y en el segundo. Y observe que la coordenada y es la mitad positiva en este punto del círculo unitario. Y por lo tanto, este rayo sería el lado terminal del ángulo en posición estándar. Sabemos que el lado inicial está aquí. Y por lo tanto, la primera solución a la ecuación dada es x es igual a 30 grados o pi sobre 6 radianes, o 1 6 pi radianes. Entonces, demos la primera solución ya que x es igual a 1 6 pi radianes, que nuevamente se escribe comúnmente como pi sobre 6 radianes. También habrá un segundo ángulo con un lado terminal en el segundo cuadrante. Observe en este punto en el círculo unitario, la coordenada y también es positiva a la mitad. Y, por lo tanto, el valor de la función seno es la mitad, y el valor de la función cosecante tendría que ser 2 sobre 1 o 2. Y por lo tanto, el lado terminal del ángulo debe ser este aquí, que intersecta el círculo unitario. En este punto donde i es igual a la mitad. En la posición estándar, este ángulo es de 150 grados o 5 6 pi radianes, o 5 pi sobre 6 radianes. Lo que significa que la segunda solución en el intervalo dado es x igual a 5 6 pi radianes. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.